gente que tal como están ya pudieron ver voy a empezar este vídeo diciéndoles una frase bien famosa de un filósofo que dice en el mar la vida es más sabrosa no hombre que tal como están miren el día de hoy sean bienvenidos a un vídeo vamos a presentarles el primer clamping frente a la playa en el salvador miren algo bien curioso y algo para que ustedes que están viendo este vídeo si piensan venir próximamente a este hermoso país tenga esta bonita opción donde quedarse no les voy a enseñar de adentro sino que vamos a empezar el vídeo así que pónganse cómodos no olviden ahí suscripción su like su comentario y pónganse cómodos pónganse bloqueador porque está fuerte el sol pues miren si se preguntan dónde estamos nos encontramos en la playa taquillo comentenme si usted alguna vez ya ha venido a esta hermosa playa playa taquillo hoy ha cambiado bastante yo es primera vez que vengo pero me gusta bastante todo lo que tiene pues la playa miren una playa bastante diferente muy bonita con una bonita vista ahora imagínense un atardecer aquí aquí en esta bonita pues es como básicamente una tienda de acampar pero aquí nuestro amigo el propietario ya está con los amigos de trabeleando el salvador y aventuras con eric está en el rancho el peñón aquí entonces ustedes pueden tener esta opción miren si piensan venir al salvador es un glamping y le voy a dar todas las especificaciones primeramente ya les dije dónde está en la playa taquillo para llegar aquí si lo pueden buscar en google maps o en el waste ponen rancho o ranchón el peñón y los va a traer y si viene de san salvador solamente pasa en el primer túnel y luego al lado izquierdo van a encontrar bueno al lado derecho está el letrero que dice playa taquillo luego allí está el puente taquillo y aquí al lado izquierdo bueno si vienen de allá al lado izquierdo van a ver esta entrada miren ahora siguiente vamos a lo que vinimos miren estaba entonces este bonito lugar en el cual en la entrada o en la parte de afuera les ponen esta mesita para que estén aquí miren frente al mar viendo el atardecer y aquí vamos a mostrar en la parte ya de adentro miren que lujoso se mira bien bien bonito aquí según nos comenta el amigo que puede poner incluso tres camas es decir caben unas seis personas o unas tres parejas verdad para poder venir aquí a dormir a este bonito lugar tiene su iluminación lámparas solares ventilation como dice mi esposa los ventiladores más si funciona miren tiene su ventilador tiene tres de hecho y aquí solamente nos han puesto una cama para pues mostrárselos pero está súper súper interesante eso gente créanme que el salvador me alegra ver gente que deciden emprender y ponen lugares así para que todas las personas turistas puedan pues tener estas opciones de venirse a quedar aquí si se preguntan por el precio gente es hoy que bonito miren aquí que chico se mira de una foto bien galán es de 100 dólares gente la noche pero como les digo cada vez en una seis personas y el horario ya que el señor pues tiene un permiso de la alcaldía el cual solamente pues le dan la opción de venir a usted de seis y media de la tarde del día del check-in digámoslo así el día de entrada a 7 de la mañana del día siguiente entonces si esos son los horarios pero la verdad y honestamente que vale la pena venir a vivir esta experiencia única y diferente que les ando mostrando yo en este canal su canal familiar en turisteando con luis aquí entonces pueden tener esta opción como ya les dije aparece en el google maps always como playa taquillo y también nos ha comentado pues el amigo de que si ustedes vienen aquí se vienen a quedar aquí tienen la opción también de estar allá en el lado de este rancho si ustedes no traen pues su propia comida pueden hacer o ingerir los alimentos allí en el rancho incluso también usar lo que son los pues los baños y miren ve a mí honestamente si desde que lo vi en una página de de turismo yo dije bueno otoñito tengo que ir a grabar eso así que aquí estamos mostrándoles un lugar más miren como pegan las olas allá en las piedras ve bien bonito miren pueden ustedes venir aquí tienen unas graditas se pueden bajar pueden ir al lado de la playa a que las olas cuando chocan le peguen lo mojen y entonces como les digo imagínense imagínense estar aquí en la tarde echándose un asadito una soda unas oralizadas unas de aquellas vea y miren estar aquí escuchando el golpe de las olas que bonito gente y quedarse al final allí en ese glamping comentenme que les está apareciendo vamos a ir al lado también porque aquí pasa un río según dice el amigo que les puede brindar macas o hamacas bueno ahí les voy a dejar también el número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar con el propietario o incluso también les voy a dejar el link de el airbnb porque también está en el bnb y hace poco lo inauguró y hay reservas así que si usted quiere pues contactarse con él le voy a dejar el número para que usted pueda venir con su familia a disfrutar de estos entre bajar un par de imágenes para que se decidan pero bueno como un par de imágenes para que se decidan que sea profunda de vuestra familia a disfrutar de su familia alaño y a lo mejor que se decidan Uy mire gente Se levantó, se levantó No ver que ahí estaba boca abajo No hombre fíjate que ahorita se siente bastante calor Porque se le está pegando el mero sol Pero esto es para en la noche Exacto, a las 6 y media de la tarde se entra Y se sale el siguiente día a las 7 de la mañana Así que a la noche no se siente calor Si le da un poco de calor para irte al aire Ahí están los ventiladores Está interesante esta opción gente Ya saben si quieren venir Pueden pues llamar al número Con el amigo Y también como les digo yo Pueden traer su comida Venir a hacerle aquí O si no pueden comer ahí en el rancho que está ahí Aquí enfrente Pero si está interesante este es un bonito lugar Frente a la playa Miren frente al mar Que más pedir Miren un atardecer Uff calidad Pura uva Y también así Si usted es amante de la pesca También ahí están los amigos Pescando aquí en esta playa A veces se agarra A veces no Pero si está súper súper interesante Recomendado esta opción Y les pido ahí también Que apoyen ahí al amigo Ya que pues es un emprendimiento De una persona de por aquí Y vamos a ver si vamos a la zona del río Porque también nos comentan Que hay una zona de un río por aquí Y vamos a ir a grabarlo Entonces gente No olviden ahí compartir Suscribirse Dejar su bonito like Y su bonito comentario gente Como si vemos Bueno gente Si ustedes se han quedado aquí En este glamping Pueden venir aquí Miren a caminar Está muy bonito Interesante Esta parte de esta playa Miren ve Uff El imponente océano Golpeando las rocas Pueden andar entonces aquí Caminandito Miren con cuidado Porque Porque el agua moja Pero Pueden venir a hacer esto Miren Pueden incluso también Tirar una Caña de pescar Y tirarla desde aquí Hacia el mar A ver si agarran algo Pero como les digo Está súper interesante Esta opción De venir a ese A esta tienda de campaña A este glamping Miren ve Uff Uff Uy 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 Ay 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 gente Me movió las patas Me hago de miedo Cuando uno está ahí Gente No da miedo Porque puede 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 Deslizarse uno Y caer Si le cae uno Un buen golpe Un buen raspón Mejor tenga cuidado No haga esas cosas Mejor déjele ir Ese trabajo a los profesionales Así como yo No hombre Vamos a ver si vamos A la zona del río también Porque nos han dicho Que hay una zona del río aquí Pero Ya ven Lo que pueden venir A divertirse A esta opción Aquí en la playa Taquillo Creo que siempre es de la Libertad Y bueno Miren aquí Llegamos entonces A la parte Donde desemboca El río El río De taquillo Y esta agua Está limpia No baja contaminado Allá arriba No 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 Aquí se baña la gente Bueno miren gente Aquí entonces También Pues tienen la opción De la playa Y tienen la opción También Del río Aquí desemboca Entonces Este río Ya En el En el mar En la playa La La Tusera Miren Se ve bonito Se ve el agua Quizás va un poquito Pusca Por lo de la La lluvia Pero miren Bien bonito Bien clarito Así que pues Estas son las cosas Que pueden Venir a disfrutar Aquí En la playa Taquillo Aquí en La Libertad Bueno La playa La Tusera Aquí en Pues la Libertad Así que bueno Vamos a ir Ya Quería compartirles Esta toma De este río Que está bonito Según nos comenta el amigo Que si se puede bañar Así que Vienen Ahí viene la corriente Y pues ahí estamos Gente Vamos a Irnos para allá A terminar el video Allá en el Glamping Que está allá Así que Vamos Y bueno Gente Espero que les haya Gustado este video Miren pues Para mi Créanme que es un gusto Traerlos a este tipo De lugares Para que ustedes Puedan tener Diferentes opciones A donde Poder Salir a pasear Con su familia Así que gente Quiero aprovechar Mandar un saludo Muy especial A un amigo El amigo Emerson Hernández Hasta allá Hasta Houston Texas Gracias Por ver los videos Gracias por apoyarme Gracias porque Pues a pesar de que Sos que es el teco Pero te fuiste para allá Hace poco pues Me escribiste Y me dijiste Que pues Siempre ves los videos Te lo agradezco De todo corazón Y te mando un fuerte abrazo Para vos y para tu familia Y pues esperamos Que al rato Puedas venir aquí Al país Y bueno Bueno gente Nos vamos a despedir Desde aquí De este Clamping Yo había dicho Gamping Creo En mi lengua La traba Y nada más Diciéndole gente Que por favor Apoyemos Los salvadoreños Apoyen a los amigos Como Aventuras con Eric Y Traveleando El Salvador Y así Usted ya tiene entonces Esta bonita opción Donde venir a pasarla Ya sea para una luna de miel Para Venir en familia Aquí está esta opción Gente Ahí les apareció El número de teléfono Del amigo Para que se puedan Poner en contacto Y poder venir a ver Un hermoso Atardecer aquí A la playa Taquillo El Salvador Se les quiere mucho No olviden compartir Dejar su like Suscribirse Y Su bonito comentario Gente Besos Y hoy si Un caluroso abrazo Desde la playa Taquillo Hasta donde se encuentre Gente De cualquier país que estén Y recuerden que ustedes son personas chulas Bonitas Hermosas Salud 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 Salud